Estamos en el aire, ¿cómo está Monse? ¿Todo bien? Muy bien. Buen día, la verdad es que... Harta noticia hoy día, estamos en el desalojo ahí del Chequira Tower. Vamos a estar en directo en un segundito más, pero la noticia también está en la Florida nuevamente porque el alcalde de Carter ha dicho que esperaba tiros de narcotraficantes, no del fiscal nacional, porque se abre su mario por la información que se le filtra a la municipalidad de la Florida precisamente para que tengan antecedentes de cuáles son las casas vinculadas con el narco. Estamos esperando que hable, tengo entendido que va a estar con nosotros en un punto de prensa en un segundito más también el alcalde Carter Monse. Y bueno, al lado de la Florida, en Puente Alto, una jornada de terror. Se vivió ayer en un colegio cuando un alumno saca una cortopiluma y hiere a un profesor, pero esto se transformó en una batalla campal donde finalmente hay ocho lesionados, entre ellos seis profesores. Vamos a estar desde Puente Alto, esta es una comunidad escolar que está conmocionada con esto, donde la violencia ayer fue prácticamente inmanejable por varios minutos hasta que finalmente llega Carabineros. Así es lo que pasó entonces, seis alumnos lesionados, perdón, y también un profesor. Ahí rectificamos. Ahí está, seis alumnos lesionados, un profesor y se habla también de un funcionario. Vamos a tener también esta información, vamos a estar hablando de ella y por qué tanta violencia en los colegios. Ayer entrevisté a un psicólogo infantil que va a lanzar un libro hace poquito, educación y enfermedades mentales. Un tema también que es muy relevante y que hay que tratar en nuestro país temas de fondo y también temas que están pasando, están ocurriendo. Hace tres años está tomado este edificio en Shakira. No sé si tiene música de Shakira, señor director, pero no es de Shakira ni de Piqué. Es indignante esto, está más indignado que Shakira el alcalde porque hace tres años que no se puede sacar esta gente. Tuvimos la oportunidad de hablar con el dueño, de acuerdo, que había hecho una inversión, no sé. No, pero claro, era un edificio para inversiones donde hace unos meses atrás se hizo justamente una redada, se hizo allanamiento porque se encontraron drogas y armas. Bueno, finalmente hoy día se ha podido, mediante orden judicial del Tribunal Civil, de la Justicia Civil, desalojar 11 de los 36 departamentos. Solo 11, pero por algo se empieza, decía el abogado, entonces del dueño del edificio durante esta mañana. Paulina Padilla está en el lugar. Por lo menos ya se ve acción, digamos. En el Shakira Tower un piquete de carabineros llegó a el juego de un picando. Ando muy despierto hoy día un piquete de carabineros llegó a Shakira Tower de Salos Carlos. Pauli. Pauli. Oye, sí. Qué buen juego de palabras, jurito. Qué buen juego de palabras. Sí, es el paracetamol. Es el paracetamol. Oye, chicos, sacale esto de la mañana. Eso, muy bien. Miren, les quiero mostrar un poco cómo está la situación acá, que comenzó a eso de las 6 de la mañana. De hecho, nuestro compañero de prensa, Max Free, que estuvo reportando acá en el sector de estos 11 departamentos que van a ser desalojados durante el día, de estos 34 departamentos que hay al interior de este edificio. Nosotros recordemos, Julio Monse, que se han hecho un montón de reportajes y notas en torno a lo que ocurría acá dentro del llamado Shakira Tower 1. Se han denunciado venta de drogas, se han denunciado presencia de armas, prostitución, entre otros delitos. Lo que obviamente siempre estuvo puesto el ojo del huracán en este sector. Fue a partir del año pasado, específicamente en octubre del año pasado, que los dueños de este inmueble, que son dos inmobiliarias, habrían puesto esta demanda por el lado civil. Y es el día de hoy que finalmente se concreta por una orden judicial este desalojo. Ahora, entender obviamente, Monse Julio, que la ley de arriendo obviamente cambió durante el último tiempo. Ahora la que rige es la llamada, devuélveme mi casa. Y nos comentaba, de hecho, el abogado antes de salir al aire, que se acogieron a esta ley, que ellos notifican a las personas que van a sacar de este edificio. Y ellos tienen solamente 10 días para poder objetar este desalojo. O sea, ellos pueden decir, yo vivo acá, no tengo ningún tipo de antecedente, me puedo quedar aquí, puedo vivir, no tengo ningún problema. Y después de esos 10 días, empieza el proceso del desalojo. O sea, la notificación y el tiempo que ellos tienen también para poder salir de este edificio es casi un mes. Entonces nos comentaba el abogado que ya han sido notificadas estas familias hace casi un mes. Lo que estamos mostrando ahora, ahí Juanito también nos puede ir ayudando con las imágenes, son las cosas que ya han ido dejando. Porque hasta ahora, Julito, han sido dos los departamentos que han sido desalojados. Ahora, la particularidad de esto, Julio Monse, no sé si ustedes se acuerdan de un reportaje que hizo también Raúl Poblete, de Chiluicio Noticias, es que al interior de los departamentos, todos están enrejados. O sea, ellos entran y se encuentran con una reja y posterior a la reja tienen la puerta recién del departamento. De hecho, nos comentaba el mayor Villarroel que el primer departamento que fue desalojado esta mañana debieron desarrojarlo porque no tenían ninguna notificación, no había personas al interior, por lo que debieron entrar a la fuerza y fue ahí que recién comenzaron a sacar las cosas de adentro que precisamente ahora están dispuestas a sacar afuera. Y se está esperando que la municipalidad de Santiago, a través de los camiones que ya trajeron, que de hecho estamos viendo acá estos camiones tres cuartos que están dispuestos acá en la calzada, tienen que ir sacando todas las cosas que vayan sacando de a poco. Ahora, Julio Monse, lo importante de esto es que va a ser un procedimiento, la verdad, bastante lento. ¿Por qué? Porque según la receptora judicial, la orden que ella también ha dado, es que después de que se haga este desalojo deben dejar completamente limpio el departamento en cuestión. De hecho, por eso se han demorado tanto, por eso llevan recién el segundo departamento de los 11 que van a ser desalojados. Una vez que estos departamentos ya estén totalmente limpios al interior, ellos deben cerrar y sellar la puerta, deben dejar totalmente sellada la entrada del departamento para que obviamente no vuelva a existir una inminente ocupación, una inminente toma nuevamente en este sector. Ahí me perdí. Sí, Julio, te escucho. ¿Qué limpia el departamento? Ahí me perdí. Sí, mira, ahí lo que nos comentaba el abogado, que en un ratito más vamos a tratar de hablar con él, es que son los mismos dueños de este edificio, que son dos inmobiliarias, que en este caso son los demandantes, ellos contrataron a los peonetas, que de hecho vamos a ver, de hecho, cuando salgan o entren acá del edificio, ellos contratan a los peonetas, que se hacen cargo de sacar todo de adentro, y por otro lado está, mira, ahí estamos viendo a uno de los peonetas que está sacando cosas, y por otro lado está la municipalidad de Santiago que ha dispuesto estos camiones, a ver si Juan me puede aquí mostrar, que les comentaba recién que son estos camiones tres cuartos. De hecho, nos decía el mayor que en un rato más tienen que llegar más camiones a este sector para obviamente sacar todas las cosas que van quedando en la calle y que no queden dispuestas acá en la vereda. Una cosa también importante, chicos, es que este desalojo, como ya fue notificada a las personas que viven al interior, las personas también tienen la opción de sacar todo lo que tengan acá, ya sean sus muebles, sus camas, sus colchones, y se lo pueden llevar. No necesariamente esto se trata de un decomiso, ni van a sacar las cosas y se las van a llevar. No, las personas que estén acá viviendo, que están dispuestas a sus cosas acá en la vereda, las pueden sacar. Ahora, un detalle muy cortito, Julio Monse, sí, Monse, te escucho. ¿Alguien ha sacado voluntariamente sus cosas o todo lo que vemos en la calle ha sido finalmente sacado por estas personas contratadas por los dueños del edificio? Sí, mira, la verdad lo que hemos visto hasta ahora es que hay una familia, una mujer por acá que vive acá al interior y que ha ido sacando cosas. Yo la he visto de repente con sus bolsos, se las mete y se va trasladando acá por la calle. Pero la sensación acá, de muchos vecinos con los que hemos hablado, es que encuentran que esta solución o este desalojo se podría haber realizado antes. ¿Por qué? Porque nos comentaban que durante los últimos meses, durante los últimos cinco meses específicamente, no han visto ningún tipo de delito acá. Nos comentaban que después del reportaje, de hecho, que salió de Televisión Noticias, muchas personas que vivían acá, que cometían delitos, de hecho se hablaban de bandas rivales que habrían cometido incluso homicidios al interior de este edificio, se habrían ido de este sector. Y a cambio de eso habrían llegado otras familias. No sabemos si estas mismas personas que se fueron las habrán contactado o las habrán subarrendado, eso obviamente es parte de la investigación. Pero hace cinco meses dicen ellos que no han visto ningún tipo de delito, no han visto presencia de armas o no han visto riñas, sobre todo que eran muy presentes en este lugar hace unos años atrás. Entonces eso es lo que alegan. De hecho, una señora que estaba por acá... Pero es que ahí hay dos temas, Pauli. No, no está por aquí.